...de volverle la dignidad y la moral a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional. Por eso quiero aprovechar, y te robo 30 segundos, mi solidaridad con la familia de estos soldados, de estos valientes soldados que han fallecido. Y espero que el presidente del Comando Conjunto me informe quiénes son los responsables de esto. Usted ha dicho en su campaña que quiere ponerle fecha, o que las Fuerzas Armadas le digan la fecha en que va a ir usted a izar la bandera en el BRAE. En estas evaluaciones que han hecho del plan de los 100 días y todo esto, ¿ya tiene fecha que puede decirnos cuándo va a ir a izar la bandera en el BRAE o todavía no? Estamos esperando la fecha que me la dé prudentemente, el Comando Conjunto, y si no voy a tener que, ya verá el Comando Conjunto lo que tiene que hacer. En otro campo de medidas específicas que han sido temas de su campaña centrales. El 28 de julio, o sea, entre una semana se anuncia lo de Pension 65, CUNAMAS, o sea, ya de manera práctica de cómo va a operar, o todavía están en plan de revisar los planes concretos de eso. Yo creo que usted no quiere escuchar el discurso, quiere que le dé adelanto, pero no importa. Bueno, ¿qué le puedo decirme? Nosotros vamos a hacer esos anuncios, por supuesto. Sobre esos temas específicos. Claro, es lo que hemos ofrecido al país. Y yo le pido al pueblo peruano que tenga confianza. Que acá no se trata de que el gabinete o es de derecho o es de izquierda, no. El gabinete es de todo el Perú. Y aquí entramos todos a trabajar juntos bajo una dirección política, una voluntad política de cambio. Y cada uno de los que integran el gabinete están comprometidos en ese cambio. Y qué mejor que hacerlo con gente de lo que se llamaría el sector conservador o el sector ortodoxo o los neoliberales, etc. Con todos vamos a trabajar porque esta sí la ganamos. ¿Cuánto va a costar el balón de gas el 28 de julio a las 4 de la tarde? Háganme la pregunta el día 28 de julio porque yo también estoy esperando el informe técnico. Bueno, definitivamente lo que vamos a hacer es plantear, estamos planteando el abastecimiento, el mercado interno. Vamos a recuperar el lote 88 y se lo digo fraternalmente a Camisea, al consorcio. Vamos a establecer, fortalecer el tendido de ductos para que el gas pueda llegar a las familias. Y de esa manera abaratar fuertemente el precio del balón de gas. Vamos a masificar el GNV, que es más barato que el GLP. No estamos dispuestos a tolerar que se sigan habiendo estas colas de grifos que están vendiendo GNV y tienen colas de taxistas. Tenemos que fortalecer Petro Perú. Pero 12 soles no va a costar el balón. Bueno, vamos a atender a 12 soles. ¿Ah, sí? Vamos a hacer todo. ¿El balón con gas y todo? Yo creo que... Porque el chiste que contaban era que decían el balón a 12 soles, pero era el balón. Entonces, pero con gas y es otro precio. No, no, no. El galón. El galón. No, lo que tenemos que atender a eso. En realidad, le cuento, ¿no? Yo decía gas barato, ¿no? Y yo comentaba, pues decía, en Bolivia está a 12 soles, ¿no? Y por ahí él comenzó a sacar un letrero que decía, balón de gas, 12 soles. Yo he visto pintas por el interior del país, en la carretera desde Cerro de Pascua a Lima, está con pintas de balón de gas a 12 soles. Un amigo me decía, ¿no? Oye, oye, Antapucha, que tú has dicho, tú no has dicho 12 soles, tú has dicho gas barato, pero ya el pueblo te puso una propuesta. Sí, pues ya es una marca que me ha puesto el pueblo. Es difícil de conseguir, pero la vamos a conseguir. Usted ha hablado en el tema de los lobbies, de cómo manejar, y la pregunta ahí es, cae por su peso. Para un candidato como usted, que fue el candidato que más fuerza tenía en los temas anticorrupción, el viaje de su hermano Alexis a Rusia es una pegada fuerte, le ha bajado la llanta. Yo no siento eso, eso lo dirá usted. Bueno, tenía 70% de aprobación hace un mes, ahora tiene 40, 30 puntos porcentuales menos, es un poco. Mira, yo le digo con la poca experiencia que tengo en la política, ese tipo de encuestas no es... A mí no me sirve de nada, y algo más le digo, yo todavía no estoy gobernando, y ya me quieren meter, me quieren las encuestas poner su agenda. Bueno, como presidente electo, pues no, también se le puede evaluar cómo se ha manejado en ese tiempo. ¿Qué me van a evaluar? ¿Acaso yo tengo algún arte o parte en las políticas de Estado? ¿Cree que manejó bien el tema Alexis de su hermano, quedándose como 10 días en silencio, y no dando una respuesta contundente? Yo creo que sí. Claro, este es como el circo romano, que harían sangre. Si quieren juicio popular, váyanse a la zona donde está el remanente sendero, y ahí les van a hacer un juicio popular. Yo quiero Estado de Derecho. Fíjese, usted se dará cuenta, yo no estoy en un plan de estar todos los días saliendo a hablar. Yo quisiera decirle amablemente a los periodistas que están en la puerta de mi casa, que no voy a dar declaraciones ahí. Que si doy declaraciones va a ser en entrevistas, iré a un canal de televisión o a una estación de radio. Como tiene que ser. El día que sucedió esto, yo me enteré, estaba en Estados Unidos, estaba dando una conferencia de prensa, y le dije a la periodista que me preguntó, le dije que por respeto al país anfitrión, eso lo iba a responder en el Perú. Sin embargo, ya camino al aeropuerto, pedí información. Y con la poca información que tuve, tuve que tomar una decisión, y la decisión fue enviar un comunicado señalando la verdad, que yo no tenía conocimiento de eso. Viniendo a Lima, mi hermano no había llegado, recogimos información de la embajada rusa, y tuve que hacer un segundo comunicado, para ser más específico, más amplio, en el cual señalamos que no teníamos, no se le había autorizado que haya esa actividad. Su hermano Ulises, quien hizo campaña por Keiko Fujimori durante la campaña, bueno, sacaba unos artículos bien fuertes. Cuando usted ha dicho que quisiera participar en su gobierno, ¿va a abrir las puertas, su espacio de concertación es tan amplio que llega hasta él? Yo creo que si quiere participar, que lo haga trabajando bien en su trabajo actual que tiene, y entendiendo que él no es parte del gobierno, y pidiéndole a toda la familia que la mejor forma que me pueden ayudar es siendo ellos mismos, sino siendo el primo, el tío, etcétera, del presidente. Viajes, finalmente. ¿Cuál ha sido el sentido de esta intensidad de viajes por Keiko? ¿Cuál es el sentido como política de gobierno? ¿Qué es lo que está buscando? Hemos buscado, primero, el fortalecimiento, es la política del buen vecino. Uno cuando llega a un edificio, por ejemplo, visita a los vecinos para que lo conozcan, etcétera. En segundo lugar, hemos logrado, por ejemplo, establecer la cumbre de UNASUR para el 28 de julio, donde van a haber más de 10 jefes de Estado. Y hemos logrado también trabajar el tema de educación, el tema de lucha contra el narcotráfico, etcétera, estableciendo relaciones de universidades que vamos, a partir del 28 de julio vamos a trabajar con las universidades para que haya intercambio de estudiantes universitarios con diversos países. Hemos también trabajado el tema de, a nivel, escuelas militares, que haya intercambio de... que haya intercambio de... y que haya intercambio de... que haya intercambio de estudiantes. Hemos trabajado en paz, que haya intercambio de estudiantes,